señores la 27 la 27 y vamos a doblar por los jazmines ya ustedes saben en lugar de los popis los jazmines aquí son los jazmines jazmines de santiago todo esto para acá es desarrollo desarrollo de la ciudad corazón se ve distinto aquí miren cuando el sol está de frente se ve un poco más como una sombra blanca ahí así que no se ve un poco más Gracias por ver el video 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 Aquí sí Esta es la otra plaza Miren la sirena Esa es la plaza Coral Miren, esa es la plaza Coral Y la que está en la izquierda Es la plaza Jorge Esa es la plaza Jorge Aquí en Abatolomé, Colombia Aquí está Y en esta parte sí, entera Bueno señores Les grabé estos cinco minutitos Ya ustedes saben Será hasta una próxima Dejen sus comentarios Sugerencias también son aceptadas Así es que hasta la próxima